¿Qué tal, qué tal, Hernán, Ximena? Aquí estamos en la antesala del Auditorio Diego de Torre, en la Universidad Católica de Córdoba, donde se está desarrollando desde esta mañana temprano esta maratón, la quinta maratón de comunicación política, y nos acompaña uno de los motores organizadores de todo esto, que es Mario Riorda. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, muy contento, y como en toda maratón, poniéndole mucha garra, un poco cansado, pero te genera satisfacciones, tanto esfuerzo, así que de verdad que con mucha pila. Es el quinto, el quinto año consecutivo. Contale a quien no conoce de qué se trata esto, ¿qué es la maratón con Paul? Bueno, es un evento de comunicación política, y le llamamos maratón porque no es un evento protocolar, de hecho ni siquiera hay un presentador que anuncia, como decimos en la jerga, va al palo, literalmente, a un ritmo muy interesante, en donde alguien se sienta a las 9 de la mañana y se levanta a las 9 de la noche, así de corrido, salvo poquitos cortes o breaks, y es el espíritu de la maratón, ¿no? Que sea muy exigente, que te sientas cansado, y lo más interesante es que se va haciendo cada día más grande, más federal, incluso más internacional. Hoy no solamente hay gente de la totalidad de las provincias de Argentina, sino gente de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Paraguay y de Uruguay, perdón, y de Perú también, lo cual nos pone muy contentos, de verdad muy contentos, y tiene que ver con darle una profundidad diferente o diferencial a la comunicación política. Hay muchísimos eventos de esta naturaleza en donde juega el show, la espectacularidad, yo diría, en donde pareciera ser que el ideal de quien va a ver es escuchar a un gurú. Y de mi punto de vista, a pesar de que yo trabajo, a pesar de que te han etiquetado un montón de veces como gurú, me parece que es una expresión insultante. ¿A qué? No a las personas, a la profesionalización. La comunicación política es una actividad que requiere básicamente de profesionalización, y esto implica estudios. Por lo tanto, uno de los valores diferenciales de esta maratón es que el 70% de las invitadas y invitados son académicos. De hecho, mayormente aquí hay doctorados, personas con doctorado, antes que cualquier profesional que viene y dicta leyes inmutables diciendo, así debe ser, yo te enseño. Aquí hay gente que viene a poner en duda, que viene a debatir, que viene a generar algo así como la salida de las zonas de confort de aquellos que creen o creemos, por qué no, que nos las sabemos todas. Entonces, la maratón tiene que ver con una disposición a dedicarle tiempo a esta idea de profesionalización, pero además a una disposición a tener dosis de humildad, que lamentable, por esta idea de gurúes, de gente que ve cosas que otros no ven, suelen generar algo así como una subestimación o una farandulización de la comunicación política. La síntesis de todo lo que dije es, no sé si lo somos, pero queremos ser serios, profundos y debatir de verdad, no venir a copiar dogmas, a debatir de verdad.